Que tenemos DJ rápidamente Que comience la fiesta Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Tú me aplaudes Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores Y los ingenieros Y los licenciados Los arquitectos Los contadores Y los maestros Y los albañiles El obrero El herrero El carpintero Y los choferes Y todo el mundo Y los malandros Y los frescos Los hijos de papi Y los juniors Y los fresas Los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clímax Sa, 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 yacusa, yacusa Tú me aplaudes Sa, 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 que tú me aplaudes Sa, 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 tú me aplaudes, sa, 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 yacusa, yacusa Mesa, mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Sa, 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 yacusa, yacusa Y los de Tabasco, sa, sa, los poblanos, sa, sa, los chilangos De Durango, de Sonora, Sinaloa y todo el mundo Y los de Acapulco, Guadalajara, Guanajuato, Nuevo León Tijuana, Reynosa y los de Tepinto Los de Jalapa, Orizaba, Los de Córdoba, Poza Rica, Minatitlán, Guadalajara, Ciudad Mendoza, Alvarado, Ciudad Cardel y los Carochos Sa, 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 Yakuza, Yakuza, El Irapuato, Sa, sa, el Monarca, Sa, sa, el Monterrey, Sa, sa, el Necaxa, Sa, sa, el Toruca, Sa, sa, el Cruz Azul, Sa, sa, los Pumas, Sa, sa, las Chivas, Sa, sa, el América, Arriba los Tiburones Sa, 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 Yakuza, Yakuza, que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Que todo el mundo aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña